¡La pelota! ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¿Pelota? ¡Pelota! ¿Pelucín? ¿Pelucín? ¡Pelucín! Nunca había visto esa puerta en mi vida. ¿Pelucín? ¡Aquí estoy! ¡Venga! ¡Está genial! ¡Pelota! ¡Es muy genial! ¡Claro! ¡Eso es! ¡Es hora de jugar! ¡Rápido! ¡Mi mochipanda! ¡Cascos! ¡Linternas! ¡Cantiploras! ¡Vamos a traer a Pelucín de vuelta! ¡Pelucín! ¡Pelucín! ¿Dónde estás? ¡Hola! ¿Hola? ¡Hola! ¿Eso fue un eco? No soy un eco. ¡No soy un eco! ¡Soy Pelucín! ¡Pelucín! 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 ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Pelota! ¡Ya-ay-ay-ay... ¡adiós! ¡Pel twist! ¡Quién se mueve a la pelucín! ¡Cantil martí! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Bel …! ¡eeh Shiv! ¡Uwraw! ¡Aquí estoy! ¡Aaah! ¡Hay tesoro! ¿Tesoro? ¿Tesoro? ¡Guau! Las perdí en el verano. ¿Qué están haciendo aquí? ¡Pelota! ¡No es tu pelota! ¡Oigan chicos! ¡Tienen que ver esto! ¡Tienen que ver esto! ¡Tienen que ver esto! ¡Ah! 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 ¡Pelucí! ¡Pelucí! ¿Pelota? ¡Vamos a encontrar tu pelota, Kukín! ¡A las vagonetas! ¡Guau! ¡Guau! ¡Es una cueva! ¿Una cueva? ¡Explorar cuevas es genial! ¡Guau! ¡Ah! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Miren! ¡La salida! ¡Ya ganamos! ¡La encontramos! ¡Ya ganamos! ¡La encontramos! ¡Wow! ¡Beleta! ¡No puedo creer que hay una puerta secreta en el jardín! ¡Es lo más increíble de todas las cosas increíbles de todo el ancho mundo! ¡Beleta! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Y lo mejor de todo es que ya sé que quiero ser de grande exploradora de cuevas!